Mauricio Atuesta, gerente de la empresa Copetran, denunció este viernes que ante la prohibición de abrir el mercado del transporte en telemunicipal, la informalidad se tomó el mercado poniendo en riesgo la vida de quienes utilizan este medio para viajar. Yo pensaría que en normalidad no va a haber muy pronto. Lo que nosotros queremos es que nos dejen desarrollar nuestra actividad legalmente y nos adaptamos a las circunstancias del país. Vamos de la mano con las autoridades sanitarias y con las autoridades locales de las alcaldías y las gobernaciones y con la reglamentación nacional. Nosotros no vamos en contra de eso. Queremos trabajar de la mano, pero que nos dejen trabajar. Es que en este momento nuestro punto de equilibrio en algunas rutas está sobre el 70% de la ocupación. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué insisten en empezar a trabajar en esas condiciones? Y yo les contesto, pues porque estamos perdiendo el espacio frente a la piratería. La piratería está reemplazando el transporte formal y ya cuando esto se restablezca ya nosotros no vamos a tener con qué trabajar porque la piratería ya se adueñó del espacio del transporte intermunicipal. Esto por un lado. Y por otro lado hay un problema muy grave que las empresas tenemos. Tenemos muchos conductores que dependen de su labor para llevar el mercado a su casa, para llevar el pan a sus hijos. Entonces, para nosotros lo más importante es reactivarnos de alguna manera para que estas personas puedan volver a operar estos vehículos y puedan tener cómo llevar el mercado a sus casas y no dejar que la piratería sea dueña de los corredores viales de Colombia. El Ejecutivo dijo enlace radio, enlace televisión, que las pérdidas en el sector del transporte son millonarias.